Y el próximo lunes 20 habrá servicio del transporte público. Por ahora se puso el paro de empresarios. Se plantearon dos situaciones. Por un lado el planteamiento del viceministerio de transporte solicitando el levantamiento del paro. Entiendo que fueron satisfechas algunos de los puntos. La autoridad administrativa del trabajo en base a las facultades que tiene ha decidido suspender el paro de transporte. Significa que en ese plazo tienen que seguir realizándose las negociaciones entre ambas partes. Y a continuación vamos a hablar de más casos de agresión en la academia militar Francisco Solano López. Tras conocerse la situación de un joven de 20 años, alumno del segundo curso que perdió el vaso sanguíneo a causa del golpe, digo que le propinó un estudiante del último año. El propio ministro de defensa nacional y jefes militares confirmaron la existencia de otros dos casos de agresión de los últimos días nada más. Las nuevas víctimas son dos estudiantes también del segundo año y sus agresores son cadentes del tercer y cuarto curso respectivamente que ya están a disposición de la justicia militar. Estos dos jóvenes fueron agredidos en las manos y en los pies según los intervinientes. El ministro de defensa nacional reiteró que los violentos serán sacados de la academia militar. Estamos realizando un control más exactivo todavía del que estábamos haciendo. Evidentemente que no fue suficiente y ahí se detectaron estos dos casos. ¿Gravedad de las víctimas? No, son golpes en las manos y en los pies, pero que no revisten ninguna, físicamente no, ellos no tienen ninguna gravedad. Ahora, el hecho de usar el mando para cometer este tipo de acciones es lo que estamos nosotros repudiando y con la ley en la mano vamos a darle el castigo que se merece. ¿En este curso de qué año serían los implicados, tanto víctimas como víctimas? Los estimarios son del cuarto y tercer curso respectivamente y las víctimas son del segundo curso. ¿A qué tipo de sanciones exponen también estas personas? A la cárcel militar, si es que se comprueba, sin ninguna duda, que tienen que ir a la cárcel de Viñaco y perder la carrera. Todas las garantías, eso vamos a controlar que así sea, que nadie tome represalia en contra de los cadetes que están denunciando, porque al final las personas buenas y las que están haciendo correctamente las cosas tienen que estar ocultándose y eso es intolerable. Esto, de hecho, ocurrieron en los últimos días. En los últimos días. No quiero aventurar la fecha porque esto se está iniciando en cuanto a la investigación. Y esta es una postura institucional de ahora, el ministro de Defensa. Sin embargo, hay denuncias, casos que quedaron literalmente en el opareí, denuncias que no avanzaron aparentemente. Leila tiene esta historia y una madre confundida, cuyo caso vamos a conocer, Leila, adelante. Exactamente, Carlos, ¿cómo estás? Si hablamos ya de un hecho ocurrido en el año 2022, denunciado, de hecho, por la familia también, pero ante estos nuevos casos la familia decidió nuevamente hablar. Y en este caso hablamos y estamos en compañía de la señora Palmira Peña, ella que es mamá de Dionisio, su hijo, fue agredido en el año 2022 en la Academia Militar. Y escuchaba lo que mencionaba el ministro de Defensa, doña Palmira, decía que los agresores no van a quedar dentro de la academia y que van a recibir el castigo correspondiente. Sin embargo, en tu caso, con el caso de tu hijo, ¿qué fue lo que pasó? Y hasta este momento nosotros no hemos recibido ninguna acogida favorable de parte de la justicia, ya sea ordinaria o la justicia militar. Porque el agresor de mi hijo quedó impune, él está haciendo, o sea, que sigue campantemente, digámosle así, en su lugar de trabajo. Dejo el guardia marina Marcos Mateo Gómez González, el que le agredió a mi hijo, que jamás, ni pisó siquiera la cárcel de Viñas Cue, porque supuestamente le dieron un castigo administrativo, que era el de desgradarle, porque era su brigadier, ¿verdad? Entonces le degradaron por tres meses, que luego le volvieron a dar el cordón que solían usar ellos, ¿verdad? Y el caso de mi hijo, hasta ahora, yo no tengo respuesta de ningún lado, así como te digo, ¿verdad? Para recordar y rememorar un poco el caso de doña Palmira, ¿cómo había sido agredido tu hijo? Y mi hijo le agarraron en el baño, en el famoso, la hora 25, el 17 de febrero del 2022, ¿verdad? Él estaba con unos cuantos camaradas, y en eso entra este muchacho con otros camaradas, cuando él se estaba en el cuarto año. Y empezaron a clavarle a cada uno. En eso, este marco le clava a mi hijo con el yatagán, y había eso que el yatagán estaba enrumbrado. Ahí empezó, ¿verdad?, a descomponerse la mano de mi hijo, y los militares en todo momento minimizaron el caso de mi hijo. El caso de mi hijo jamás salió en la prensa, jamás ellos salieron a desmentir ni nada. Yo tuve que luchar, así como te dije en ese dato, estoy luchando hasta ahora por mi hijo. Y tan temprano se le tiene que castigar, porque el ministro dice, ¿verdad?, que se le va a castigar, que se va a estudiar el caso. Pero eso es mentira, eso es mentira, termina en el opareí. Jamás ellos le van a castigar, no les castiga. Me estabas comentando con mucho dolor hace rato, doña Palmira, que tu hijo tuvo que dejar lamentablemente a raíz de esta situación, su sueño de lado, cuando el presor, en este caso, pudo recibirse y convertirse en lo que se llamaba tu hijo. Sí, sí, exactamente. Mi hijo tiene, o sea, que se quedó con las secuelas, ¿verdad?, de la herida en la mano. Y este muchacho es el flamante guardia marina, que mi hijo soñaba hacer. Este año tenía que terminar la carrera mi hijo. Y procuró mucho, luchó mucho, jamás nadie le regaló nada. Al contrario, siempre he encontrado obstáculos de todos los lados, hasta hoy, hasta hoy día. Y no merece mi hijo estar donde está, y el muchacho, el que le agredió estar ahí, como si fuese él, el que no hizo nada. Le premia, la Fuerza Armada le premia. Los de la Armada le tienen a él como si fuese un dios, después de todo lo que le hizo a mi hijo. Y hasta hoy día, nosotros no conseguimos la carpeta fiscal con esta fiscal, la San Guinés, que nos niega la carpeta fiscal. ¿No sabe lo que contiene la verdad? No sabemos, hasta hoy no sabemos qué es lo que contiene, no podemos saber, no podemos tener acceso. Y lo que me gustaría a mí pedirle a ustedes, y pedirle al ministro de defensa que nos resida, que nos escuchen un poco, por favor. Me decía, doña Palmira, también fuera de aire un poco, Carlos, que ellos tuvieron que mudarse de casa, porque ellos vivían a pocas cuadras, nada más, de la Academia. Y tu hijo, atravesando por esa situación, le veía también a los uniformados salir e ingresar cuando él no podía continuar. Sí. De hecho que mi hijo casi tres meses estuvo, estuvo tres meses recorriendo frente de la Academia Militar. Él se iba a las cinco de la mañana, que era cinco, cinco y media, que era la hora de retreta, cosas, no sé bien, pero algo de eso se le llama, ¿verdad? Y a la tarde, porque los camaradas hacían el famoso trote, entonces él se iba a trotar también, pensando que él tenía que estar ahí. Y esas cosas duelen. ¿Se piensa que él no estaba ahí dentro? Sí, hacía todo lo que sus camaradas hacían dentro, él estaba haciendo afuera. Imagínate, son problemas que, o sea, que son cosas que uno no supera, así nomás no, es difícil de superar. Yo hace dos años que estoy luchando, estoy llorando por la calle. Ya no sé dónde recorrer, porque yo necesito justicia. Yo le prometí a mi hijo devolverle en la Academia Militaria y hacer de él un oficial, un flamante oficial. No sé cómo, no sé cuándo, pero es lo que yo quiero, porque él merece estar donde está. Él luchó mucho, procuró mucho. Somos gente humilde, gastamos muchísimo, porque el uniforme de la Armada es caro. Y él ingresó en la Armada, él ingresó en la Armada. Y, entonces, sinceramente, ya no sé más junto a quién recorrer. Por eso, justamente, ayer estuve escuchando cuando hablaba el ministro de Defensa. Y me gustaría llegar junto a él. Y hablar con él, explicarle, contarle el caso de mi hijo. Y que me escuche, por favor. Que me dé una solución para todo esto. Hoy por hoy podemos decir, por lo que está pasando, doña Palmira, que quedó impune prácticamente. Y sí, quedó impune. Quedó impune porque, al no querer darnos la carpeta fiscal, pues nosotros no sabemos lo que contiene. No podemos accionar, no podemos hacer absolutamente nada. Porque no sabemos lo que contiene. No sabemos. Y ya, inclusive, pusimos abogados que se fueron, ¿verdad? Que se presentaron a pedir, a hablar. Ni aún así continuamos. Y el caso actual del chico que está ahora internado en el hospital militar, ¿les toca de alguna manera bastante de cerca también a ustedes? Y claro que sí, porque imagínate, yo como mamá no me gustaría estar en el lugar de su mamá ahora mismo. Porque ella está pasando todo lo que yo pasé en su momento. Todo lo que yo pasé con mi hijo. Cuando él estuvo en el hospital, sin la ayuda de nadie. Ni siquiera una sola vez se acercaron los militares a preguntarme cómo estaba mi hijo. Yo tuve que, ¿cómo se dice, tragarme todo eso? Porque mi abrio no estaba conmigo, tampoco pudo estar. ¿Recibieron amenazas incluso por... Claro que sí. Sí, nosotros tuvimos que cambiarnos de domicilio. Tuvimos que cambiarnos de domicilio porque nos amedrentaban. Y ahora, hasta ahora, nosotros con mi hija, por ejemplo, somos las que salimos más, ¿verdad? Y tenemos miedo. En la calle tenemos miedo. Muchas veces para una moto en frente de nuestra, ¿verdad? Tenemos que ver qué hacer porque no sabemos qué nos espera en la calle. Todo esto por haber denunciado al caso de tu hijo, por haber hecho público. Y supuestamente por haber hecho público, cosa que nosotros en ningún momento denunciamos. Eso yo te estaba diciendo. La que denunció fue otra persona, ¿verdad? A nosotros después recién nos dijeron, ¿verdad? Que mi hijo fue el que habló. Mi hijo jamás habló, él jamás. Habló con la prensa, habló con nadie. Ni yo mucho menos, ¿verdad? Inclusive el general, en aquel entonces, el comandante, me dijo que fui yo la que hice la denuncia. Yo jamás hice la denuncia porque la denuncia se hizo el 3 de marzo a las 10 de la mañana. La hora en que mi hijo le estaban cortando la mano para poder salvarle. ¿En qué momento entonces yo iba a hacer la denuncia? Jamás, jamás. Pero no sé por qué se toman tanto con nosotros. Leila. Bueno, ahí está la denuncia de una madre también. Que le tocó atravesar por esa situación, Carlos. Y te escuchamos. Sí, nos encantaría seguir conversando con la señora. Escuché que mencionó a un general que le recriminó. ¿Recuerda qué apellido tiene el general que le recriminó que haya denunciado o hecho público el caso? Sí, el general Caballero, Aristides Caballero. Él, inclusive, él me llamó un día, el mismo día que mi hijo se operó, tuvo su cirugía, yo tenía que llevarle a mi hijo hasta mi casa. Y cuando le estaba llevando en mi casa, en nuestro vehículo, él llama y me llama con el leízamón diciéndome que el general Caballero quería hablar conmigo. Entonces, tuvimos que entrar a la academia militar y me dice él que, ¿por qué yo hice público esto? Yo le dije en todo momento que nosotros nunca hicimos público, que no sabemos quién fue la persona que denunció. Y que era imposible porque a las 10 de la mañana nosotros estábamos en cirugía, era imposible hacer la denuncia. ¿Su hijo, él se retiró o fue dado de baja? ¿Cuál es la circunstancia en la que finalmente su hijo deja la academia? A mi hijo le obligaron prácticamente a pedir su baja, los oficiales de la Armada, le hostigaron, le volvieron a agredir. Entonces, ya él ya no pudo más, no soportó más, porque con todo el dolor a cuesta a él le seguían mandando a hacer ejercicios que no podía hacer de la mano, con la mano enferma. Y ya no soportó más, pero siempre me dijeron que le iban a pedir a mi hijo que pida su baja. ¿Usted cree entonces que todo esto, de esta versión de la justicia, vamos a caerle duro al responsable de la tortura, es pura mentira, pura falacia, que es simplemente para responder a las consultas de la prensa, que en realidad dentro de la institución esto no es así? Y, Carlos, yo no creo. Con el caso de mi hijo no hicieron nada. Nunca yo encontré ayuda de parte de ellos. Entonces, no creo. Sinceramente, yo no creo. Bueno, realmente, no es el único caso el suyo. Usted sabrá que hay un montón de denuncias de hechos de esta naturaleza, donde jóvenes tuvieron que abandonarse, se vieron forzados a renunciar ante situaciones de esta naturaleza. ¿Usted cree que continúa institucionalizada la violencia extrema dentro de las fuerzas militares, principalmente en la academia? Y sí, yo creo que sí, porque esto pues no va a acabar. Si es que no hay una imputación, si no hay un castigo verdadero, pues continúa, porque se ve que él no tiene el miedo. ¿Cómo está su hijo hoy? ¿Cuántos años tiene? ¿A qué se dedica hoy, después de frustrarse su idea de ser militar? Y mi hijo sigue estudiando. Mi hijo sigue estudiando. Él tiene 21 años, sigue estudiando. Pero así como le estaba comentando a ella, su sueño es ser militar. Eso es lo que siempre soñó, ¿verdad? Desde chiquitito. Y, pero seguimos adelante. Tuvo que optar por otra división. Sí, así es. Él quedó con alguna secuela a la altura de la mano de la lesión. Originalmente empezó con una herida que se terminó infectando y que prácticamente le costó la mano. ¿Qué tipo de limitaciones tiene en ese momento con el miembro? Él, a él le clavaron en la mano derecha, la mano derecha que le tuvieron que sacar una, no sé cómo se le llama, pero una carne muerta. Entonces, el 3 de marzo le hicieron la cirugía y sí, tiene una cicatriz, ¿verdad? Un pozo. Mueve la mano, pero tiene una cicatriz. Pero recuperó la funcionalidad de la mano derecha. Él es diestro. Sí, del todo no, pero usa bien. Usa bien. Gracias a Dios, sí, usa bien. Quedó como un pocito porque esa parte de la carne se gangrenó. No, que si le arrancaron una parte de un hojito ahí. Sí, sí, sí. Sí, tiene, 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 tiene. Sí. Bueno, entonces apelamos. Hoy el ministro de Defensa nos respondía en un vivo justamente de que él no tenía ningún inconveniente de recibir a mamás como usted con denuncias de casos que creen que quedó pendiente y que no hubo la sanción requerida, necesaria ante un hecho violento como este y la sanción de tres meses y volver nuevamente a la carrera. O sea, ¿usted estaría en condiciones de si él lo recibe, la recibe de charlar y plantearle nuevamente la denuncia? Justamente eso lo estaba diciendo a Leila. Me gustaría hablar con el ministro, que me escuche, que sepa lo que le pasó a mi hijo y lo que nosotros estamos pasando hasta ahora con familia, ¿verdad? ¿Y cómo quedó mi hijo después de todo eso? Porque es su sueño, es la carrera que él eligió desde chiquitito y me gustaría hablar con el señor. Bueno, vamos a hacer las gestiones. De hecho, hoy públicamente él nos decía y se comprometía en recibir a la gente como usted y ojalá que tengamos una respuesta. Gracias, Leila, por el contacto. Muy amable también, señora, por compartir su historia. Muy amable. Gracias. Cuando guste. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. De ahí tendió un alambre hasta el fondo. Y ahí cae él y el otro. Patita atrás. Le sangró la boca. Y le disparaba a mis perros de acá. Ya persiguiéndolo a tu perro. Él venía hostigándonos a nosotros de años. Bueno, y se cumplen exactamente 10 días lo acontecido tristemente con madre e hijos. Esta mujer que decidió lanzarse al río con sus hijos pequeños en brazos. Justamente este video que vamos a compartir con ustedes hace referencia a lo que ocurría en esa fecha. Sin embargo, no se habló mucho de lo que se ve en este video grabado por un conductor que coincidentemente pasaba por ese sitio. Ya estaba a punto de alcanzar el puente de Presidente Frank, Puente Mondavi, exactamente donde, por cierto, dejó estacionado su vehículo la escribana Carmen Beatriz Ruiz. Estamos viendo justamente el vehículo con la stop encendida, limpia parabrisas también. Ahora, es muy llamativo lo que se observa acá. Y, por supuesto, termina también generando ciertas dudas, muchas preguntas en torno a lo que se ve previamente. Coincidentemente, este conductor estaba grabando posiblemente queriendo mostrar en sus redes sociales la pista mojada, cómo se encontraba. O tal vez llegar hasta el punto donde pasaba el río Mondavi y ver qué tan caudaloso se encontraba en ese momento. Pero terminó grabando algo muy importante que puede servir de evidencia dentro de la investigación referente a lo que pasó con madre e hijos. Fíjense, Carlos Mercedes, que unos metros antes se encuentra una furgoneta blanca. Pero no es muy nítida la imagen, no es muy nítida el video. Ahí está la furgoneta en cuestión, estacionada del otro lado de la banquina en el carril. Fíjense, pero ahí, si es que dejamos correr un poco, en un punto dado se puede ver que viene una persona acá. Ahí está, donde justamente se marca el círculo rojo. Una persona. Parece un adulto. Que va a abordar la furgoneta aparentemente. Eso es lo que logró captar este conductor. Que un poco después de grabar eso, ya termina alcanzando el vehículo de la escribana que estaba así tal cual como se encontró en el sitio. Estaba reduciendo la velocidad. Estaba estacionada en realidad. Ah, estacionada. Estaba estacionada, exactamente. Fíjense, vamos a pasarlo varias veces para que pueda entender. En medio del puente con luz de stock. Antes de alcanzar el puente estaba la furgoneta. Sí, pero la camiseta en el... Ah, sí, está parada. Ahí está, ahí está, está parada. Con la luz prendida y acá está la persona que iba del mismo lado donde estaba estacionada la furgoneta. Como para subir posiblemente. Ahí está. Bueno, pero lo cierto es que había personas en el sitio donde finalmente la mujer se termina arrojando con sus hijos. ¿Qué vieron estas personas? ¿Y por qué hasta ahora no se sabe absolutamente nada de ellas? Es la pregunta. Y esto principalmente por las personas que justamente acompañaron desde un principio este caso. Cuando surgió esta interrogante y pidieron a la fiscalía que tengan en cuenta y traten de ubicar a los que estaban a bordo de este vehículo. Si es que nada tienen que ver, que por lo menos comparezcan para que puedan aclarar qué es que vieron en ese momento. Supongamos que era alguien que estaba caminando, hacía dedo y alguien decidió parar y... Puede ser. Y subirlo, ¿verdad? Y ayudarlo. Puede ser una situación completa. Pero esa persona podría decir, sí, yo estuve ahí, esa fue la situación y vi el vehículo parado. O sea, algo tiene que poder contar. Eso. No necesariamente tiene que estar vinculado al caso. Claro. Vos sabés, entiéndonos al mundo de la hipótesis, hasta como venía en sentido contrario, porque la camioneta negra de la escribana miraba ponerle hacia el norte. Y esta camioneta estaba en sentido contrario. Hasta puedo sospechar que cuando cruzó, vio a madre e hijo lanzarse. Entonces se queda, sale, va, perdón, va corriendo, voy a... se queda. Ah, voy a hablar si hipotéticamente estaba dentro del vehículo que quedó. No, no, espera. Cruce con la camioneta, vea que alguien se arroja con sus hijos, se queda a unos metros, frena, se baja, va, mira la situación, se encuentra con Dantesca y Machen, regrese, tome su furgoneta y se retira el sitio. Pero en eso sería un testigo clave. Sí, claro. Obviamente. Sí. Pero es lo que yo presumo ante esta situación porque él regresa, esa persona regresa. Ahora, reitero, sería interesante que estas personas que posiblemente a estas alturas ya tienen conocimiento de este video, porque no solamente trae los medios de comunicación, sino también trae las redes, se ha dado a conocer. Si es que no tienen nada que ver con lo ocurrido, es una situación completamente ajena. Por lo menos igual podrían comparecer para aclarar, justamente para descartar cualquier hipótesis que se tenga. Porque ahora esto es lo que resulta llamativo en toda la situación. ¿Qué tiene que ver esta furgoneta y sus ocupantes en lo que le pasó a esta mujer y sus hijos? Es la pregunta. ¿Por qué estamos viendo la camioneta en cuestión? ¿Ya? ¿Estacionada ya? Sí. Posiblemente ya en ese instante, no sabemos si es que ya se habían arrojado. Como mucho a 30 metros del puente. Como mucho está a 30 metros del puente. Sí. Pero vemos que la persona que bajó justamente estaba a pie, ¿verdad? Decidió... Y llovía intensamente en ese momento, ¿verdad? Sí. Por eso es lo que resulta llamativo esto. Y vemos si es que la fiscalía va a tener en cuenta dentro de la investigación para por lo menos tratar de llegar a estas personas y escucharlas, ¿verdad? ¿Qué fue que vieron? No sé si no que tengan algo que ver, pero por supuesto, atendiendo a que existen demasiadas versiones, muchas dudas, no se puede descartar absolutamente nada. Y ahora esto resulta ser aparentemente un elemento importante dentro de todo. Y recordemos que siguen las búsquedas de la pequeña porque hasta ahora nada se sabe de la niña Isabela de tres años. No logra ubicar aún el cuerpito y cada día que pasa resulta ser más difícil todavía esa posibilidad. ¿Cuál sería la identidad de eso? Jorge Cazahú, de 27 años. Después de hacer un trabajo investigativo, se logró ubicar justamente a esta persona. Tuvimos datos de interés, era conjuntamente con la fiscalía. Está indicado justamente un hecho de extorsión. Es impresionante el ingenio de los robacoches. Miren lo que descubrió la policía que hicieron con este vehículo robado, pero que no parecía en realidad haber sido sustraído. No tenía una chapa enfrente, pero tenía una chapa atrás. Que al ser consultada al sistema informático, saltaba que correspondía a otro vehículo. Hicieron una pequeña percusión, pero este sujeto abandonó el vehículo. Tras un procedimiento policial se pudo recuperar este vehículo. ¿Qué es lo llamativo y qué es lo irregular que tenía el rodado? Es que le cambiaron parte del casis. Le implantaron un nuevo que no estaba denunciado como robado y le sacaron el que sí estaba denunciado. Yo enseguida comuniqué a la policía. Fueron en casa, hice mi denuncia, anotamos todas las características que el auto le dio. Y bueno, ellos me dijeron, bueno, en tres días esto vamos a recordar. Pero bueno, pasaron los tres días, ocho días y yo como ya perdí la esperanza, ¿verdad? Nunca intenté buscar por cuenta propia, digamos ahora. De repente, anoche me llamaron y me comunicaron que se había recuperado. Ahora, ¿cómo te sentías al saber que es el cumpleo? La verdad que feliz, porque viste que es como si fuera que me habían cortado una pierna, o las dos piernas, porque este es mi móvil, pues. Es el tema. ¿Tu medio de trabajo? Bueno, yo soy filiado en los trabajos, pero es de nuestro transporte con mi señora. Requirieron los documentos al propietario de este vehículo que estaba manejando. El mismo no poseía en un momento ninguno, entonces empezaron a verificar el chasis y encontraban un vestigio de que pudo haber sido adulterado el chasis en el sentido de sustitución de piezas. Le cortaron el chasis y le pusieron un chasis que no está denunciado. Resumimos que este vehículo pudo estar denunciado alguna vez. Le cambiaron el chasis, le pusieron la cédula que corresponde al chasis que no está denunciado, entonces tranquilamente puede circular. Pudimos conseguir la aprehensión del conductor y así también el vehículo en la incautación. Ellos estaban haciendo la verificación de este vehículo, así también divisaron un vehículo de la marca Toyota, también tipo IST de color blanco, ¿verdad? El mismo no tenía una chapa enfrente, pero tenía una chapa atrás. Que al ser consultada al sistema informático, saltaba que correspondía a otro vehículo, lo cual llamó la atención al personal. Hicieron una pequeña persecución. Este sujeto abandonó el vehículo en la vía pública y se dio a la fuga, pero justamente el vehículo donde fue abandonado pertenece al domicilio de la persona que fue aprehendida con el primer vehículo. Se plantearon dos situaciones. Por un lado, el planteamiento del viceministerio de transporte solicitando el levantamiento del paro, atendiendo que fueron satisfechas algunos de los puntos. La autoridad administrativa del trabajo, en base a las facultades que tiene, ha decidido suspender el paro de transporte. Significa que en ese plazo tienen que seguir realizándose las negociaciones entre ambas partes. Desconocidos visitaron la casa de un docente en San Rafael del Paraná. Precisamente no era para tomar clases particulares. La casa afectada por este hecho delictivo y posterior incendio se encuentra en el predio de una institución educativa. Pertenece a un docente quien se ausentó solamente por algunas horas de su vivienda. Cuando retornó, ya encontró la casa ardiendo en llamas y también el faltante de las pertenencias, no solo en su vivienda, sino también en la dirección de esta escuela. Un incendio total de una vivienda ubicada en el predio de una escuela denominada José Asunción Flores, ubicado en San Rafael del Paraná, en este caso propiedad o habitada por el señor Aldo Brizuela Jiménez, docente de la citada institución, cuya vivienda fue consumida totalmente por el fuego. Manifestó que habría salido de la casa a las 18 horas aproximadamente y siendo las 22 horas aproximadamente fue avisado por vecinos que su vivienda se encontraba incendiada. El mismo al llegar al lugar se percató que la oficina de la dirección se encontraba abierta y al verificar en el interior se percató el faltante de una notebook de color gris de la marca HP y un equipo de audio de color negro que sería también propiedad de la citada institución. También se comunicó este hecho a personal de investigaciones al presumirse de que se habría ocasionado este siniestro tras el hecho de hurto por personas desconocidas. Los autores para aparentemente borrar evidencias del hecho delictivo quemaron la vivienda dejando en la nada a este docente. El siniestro se está investigando por parte de las autoridades. Hace frío, se siente hace varios días, muchos buscan refugio. ¿Cuál es la opción, Jorge Escurra? Contanos. Así es, Mercedes. Y bueno, con estas temperaturas, obviamente, ya la Secretaría de Emergencia Nacional ha habilitado este AB albergue, que ahora se encuentra en la zona de Tacumbuya, en la costanera, y estamos en compañía de Roque Di Stefano, quien nos va a explicar un poquito acerca de todo este espacio. Aquí está la cocina, están los funcionarios cocinados. Bueno, son muchas de las personas que van llegando hasta este refugio. Roque, buenas tardes. Antes que nada, buenas noches a la gente de la audiencia, a la teleaudiencia de Canal 9. Estamos habilitando el albergue de la Secretaría de Emergencia Nacional. Este es el espacio que estamos destinando a la cocina. Tenemos un espacio de cocina y el espacio donde la gente van a dormir, van a pasar la noche albergados en este albergue habilitado por la cena. Con esta albergue, por sobre todo, este hecho también, el refugio en sí ayuda bastante para los que están en situación de calle. Aquí ya inclusive vemos prácticamente lleno el lugar. Sí, en este momento tenemos 10 albergueados. Y tenemos más denuncias que vamos a proceder a visitar a todas las personas y acoger a las personas de la calle. ¿Cómo hace la gente, por ejemplo, que ve a una persona en situación de calle y quiere recurrir a ustedes? Sí, nosotros tenemos un número habilitado, un celular. También tenemos línea baja, que es 021-449-97 al 8. ¿Y siguen trabajando con el 911 también? También. Nosotros, gracias a Dios, tenemos el apoyo de los linces y de la Policía Nacional, que van ubicando a la gente que está en situación de calle. Este lugar es bastante reducido en paración con la carpa que se tiene en la zona de la costanera. ¿10 personas después qué van a hacer en caso de que sigan llegando? Sí, nosotros tenemos en la parte trasera del refugio acá de la Secretaría, en el que tenemos un espacio físico, que en caso de que tengamos más albergados, se habilita más camas. ¿Qué se hace con las personas, por ejemplo, que no quieren venir hasta el albergue, que ustedes van y constatan justamente su situación de calle? Sí, nosotros como procedimiento normal tenemos, le consultamos a las personas si ellos quieren acercarse al refugio. Como hay muchas personas que se niegan porque tienen un techito ahí donde se guarden, le damos una frazada. Le proveemos una frazada para que nos pase una buena noche. Bueno, vamos a recorrer un poquito aquí adentro. Están ya las personas, varias personas, en este caso que van llegando de a poco hasta el centro asistencial, digamos. Y ya algunos acostados, dormidos, otros ya han cenado, inclusive. Ahí se va. Buenas noches. ¿Cuál es el día de hoy? Bueno, son prácticamente personas ya de avanzada edad, la mayoría. El calejero, el calejero, el calejero, el calejero. El calejero, el calejero, el calejero. 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 El calejero. El calejero. Bueno, voy a seguir acá recorriendo. Aquí está justamente el amigo también. ¿Qué tal el señor? ¿Cómo le va? Bien, hermano. Estamos acá, gracias a Dios. ¿Su nombre cuál es? Nelson Mebrejo. ¿De dónde es usted don Nelson? Es Fernando de la Mora. ¿Cuántos años tiene? 72. 72. ¿Tiene familia, tiene hijos? Abatá. Tengo siete hijos. Sí, sí. Siete hijos, pero no puedo convivir con ellos porque no tiene capacidad monetaria. ¿Cuál es el caso recurso? No, no tanto ya eso. Pero yo me siento, sí, porque no dependo de nadie, ni quiero depender de nadie. No, no, no. ¿Estás por la calle también vos? ¿Viviendo en algún refugio? No, no, no. Yo estaba viviendo en una casa. Y que era mi hermana, que ella compró todo el terreno, mandó a hacer, era jubilada bancaria. Entonces me fue fácil, pero su hija, puedo decir su nombre, Fabiola Oviedo, la hija general Oviedo, y es mi hermana. Me mandó a echar la casa. ¿Mandó a echar la casa? Sí. ¿Te quedaste sin casa? Me quedé sin casa y me quedé en una plaza a vivir, que estaba cerca de mi casa. Y hasta que gente que me vieron ahí, reportaron que yo estaba ahí y fueron a buscarme. ¿Hace cuánto tiempo que estás en situación de escalera? Y hace un mes. Sí. Hace poco o no. ¿Cómo haces para sobrevivir? ¿Cómo conseguís el aliento diario para subsistir? Mira, gracias a las personas de buen corazón. Porque tenía un vecino que en todas las tardecitas me llevaba algo para cenar. Y yo eso, ¿cómo te decís? Valoro mucho. Porque es algo que es impecable. Gracias a que tuve ese problema, conocí a nueva gente que valen la pena realmente. O sea, que no hay mal que por bien no venga. ¿Qué hacía yo? ¿Qué hacía yo? Instalaba alarma para casa, para bancos. 54 sucursales, bancos, fomento, hice con una empresa. Instalaba cámaras. 800 cámaras habré instalado. Mucho laburo tuve. Pero uno se cansa también con el tiempo. ¿Y ahora cuál es tu perspectiva de vida? ¿Qué piensas hacer? Pienso seguir haciendo, instalando lo que pueda. Me siento tan bien. No tomo ninguna, ningún medicamento, nada. La ventaja que tengo, que durante 35 años anduve en bicicleta. ¿Y ahora cuántos años tenías? 72. Sí. ¿Y ahora tu nombre? Nelson Melgarejo. ¿De dónde viniste ahora? ¿Desde la zona de Trinidad? Yo te digo, yo vivía en Villamorra antes, con padres. 60 años tuvieron la casa ahí. Después mismo del Ministerio de Industria y Comercio. A dos cuadras de Marijalope. Cerca de los shops y el colegio Santa Clara y todo eso. Y después mi hermana compró un terreno en Fernando de la Mora, zona norte. Y mandó a edificar. Ella es jubilada bancaria. ¿Ocurrió todo lo que me mencionaste ya? Y bueno, de Villamorra a las calles, finalmente. ¿Cómo da la vuelta a la vida? Y sí, pero para mí, yo estoy tranquilo. Yo no hice daño a nadie. Y Dios será el que tendrá la última palabra de nuestra vida. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, estas son algunas de las historias que uno va conociendo aquí recorriendo el refugio de la Secretaría de la Agencia Nacional. Que repito, estamos en la zona del barrio Tacumbúa ahora mismo, al costado mismo de RC4. Sí, al costado de la primera edición de Infantería estamos, señor. Exactamente, ahí para que la gente más o menos se ubique. Y me imagino que ya un poquito más adelante tendría nuevamente habilitado ya el refugio antiguo de la comunidad. Así mismo, señor. Yo quería recalcar para toda la gente, para que puedan llamar a este número al 0985-111-001. Para realizar las denuncias correspondientes a la gente que están ubicando por las calles. Perfecto, así que está habilitado ese número. Además, si es que les parece más rápido, más práctico, al 911 directamente con la Policía Nacional. También están trabajando de forma directa con los agentes lindas, según lo que nos informaban aquí desde el refugio de la SED. Gracias, Jorge. Hasta luego. Accidente de tránsito en la zona de Villa Elisa. Estamos en comunicación telefónica con el bombero voluntario Hugo Ortiz. ¿Cómo le va, voluntario Hugo Ortiz? Cuéntenos más detalles acerca de este accidente. ¿Qué misma zona de Villa Elisa ocurrió esto? Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Aníbal. ¿Cómo se va a llegar a la teleaudiencia? Sí, este servicio ocurrió frente mismo a un conocido por Mercado en Villa Elisa, Luisito. Y a la vez tuvimos un servicio en simultáneo frente mismo también al complejo de Sol de América que está ahí a metros nada más del lugar. ¿Personas lesionadas, heridas, algunas de gravedad? Bueno, le comento del primer servicio que tuvimos de la zona de frente mismo del complejo Sol de América que tenemos acá en la ciudad de Villa Elisa. O sea, tuvimos la colisión de un vehículo por el tema de la pista mojada que se fue a colisionar contra un vehículo también de transporte. Y esta persona está... le derivamos al centro asistencial de la costa. Tuvo otra motivadora y alguna construcción en la cabeza. Estamos viendo imágenes, uno de los vehículos con las ruedas para arriba. Sí, sí, este es el segundo servicio que tuvimos simultáneo de la que se trataría frente mismo del súper Luisito. Al llevarla a la otra persona del otro servicio nos comunica también otra emergencia que sería ahí en la zona. Nos acercamos y ya llegamos y encontramos un vehículo en posición de vuelco. ¿La causa? Y aparentemente también sería la pista mojada, pero según nos estaban informando agentes policiales que un vehículo de gran porte le cerró el camino y fue a parar por el paseo central ocasionando esto, el vuelco de la misma. En total, ¿cuántas personas heridas en ambos incidentes? En la primera tuvimos solamente una persona de sexo femenino. En el vuelco de vehículo tuvimos tres personas que primeramente estaban dentro de la habitácula atrapada y con la ayuda de los efectivos policiales se pudo liberar y trasladar. O sea, cuatro involucrados, cuatro heridos en total, pero ninguno reviste gravedad. No, ninguno reviste gravedad, Aníbal, ninguno. Gracias, voluntario Gurti, muy amable. Hasta luego, hasta luego. Estamos a la hora en aquí. De ahí tendió un alambre hasta el fondo y ahí cae él y el otro. Patita atrás. Le salió la boca. Y le disparaba a mis perros de acá. Percibiéndolo a tu perro. Él venía hostigándonos a nosotros. Años. Bueno, y observen cómo terminó este joven ladrón de Costa Sosa, Luque. Los vecinos se unieron y lo redujeron de esta manera. Vamos a compartir un poco del audio ambiente que tiene este video. Se va a ir a perder mucho. ¡Me las ganas, no vais! ¡Eh! ¡Ya me pido! ¡ EVPEDAN! ¡ے erть! ¡LEUPE! ¡ESPEDAN! ¡BREUPE! ¡ESPEDAN! ¡SLAMENTE! ¡ESPEDAN! 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 ¡BREUPE! ¡ESPEDAN! 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 ¡ES Frodo! el cacha bueno ahí el potencia hay una de las cacha bueno vamos allá y fue no al fuego no vale no vale no vale no vale no no go un poco un poco un pock es con No me vengo, no me vengo, no me vengo. Así como se puede ver en estos videos, este joven terminó apaleado por los vecinos allí de Costa Sosa que estaban cansados de su fechoría. ¿Cuál fue su pecado previo para que termine en todo esto? Porque aparte de haber sido reducido a golpes, como se veía en el video, también lo maniataron hasta que llamaron a la policía, la gente de la Comisaría Tercera de Luque, para que lo vayan a buscar. Este joven previamente le había robado a una joven de 22 años sus pertenencias. Según el relato, lo vienen haciendo de manera reiterada. Los vecinos ya estaban cansados de él, incluso porque había sido que este joven tenía que estar cumpliendo con una medida cautelar de arresto domiciliario, pero en realidad él lo utilizaba más bien como un beneficio para poder salir otra vez a delinquir. Y de esa situación estaban cansados los vecinos, por supuesto, sin ánimo de justificar lo que hicieron, que finalmente es justicia por manos propias, con violencia por medio, pero lo terminaron entregando a la policía, que fue a buscarlo y ya lo encontraron en estas circunstancias. Y vamos a escuchar lo que decía el comisario Arnaldo Irala acerca de los antecedentes de este joven y de quién se trata. Es una persona, por sobre todo la cosa de Dito también, y tiene prisión domiciliaria. Estuvo rondando por la zona e ingresó en una residencia ajena donde fue descubierto y fue aprehendido por los propios plazadores del lugar. Y por violar su medida de prisión misiliaria, él está detenido actualmente. Ya a disposición del juzgado que lo que disponga, ya sea devuelta la medida alternativa de prisión misiliaria o ya la remisión a un centro penitenciario. ¿Él quedó muy golpeado o no? Bueno, él fue trasladado hasta el Hospital General de Luque, donde se le dio a Alta, y está acá dentro del clavos en este momento. ¿Cuál sería la necesidad de este sujeto? Jorge Casabú, de 27 años. Después de hacer un trabajo investigativo, se logró buscar justamente a esta persona. Obtuvimos datos de interés, era conjuntamente con la Fiscalía. Está indicado justamente un hecho de extorsión. Y aumenta la tensión entre padres de alumnos del colegio USAT. Resulta que está en puertas la elección de una nueva comisión. Te voy a decir una cosa, otra cosa, otra cosa quiero comentar que hemos pedido al interventor y a la directora pedagógica una mesa de diálogo con esta señora y todo su equipo. Hasta ahora no tenemos respuesta. Yo también pedí con ellos. En el MEC nos solicitaron una mesa de diálogo con la persona para llegar a un acuerdo. En la Defensoría de las Niñas y Adolescencia lleguen a un acuerdo. La señora nos dice. Y a mí no me avisaron, pero yo pedí. Siempre es desmemoriada, lastimosa, desmemoriada. Esta es la situación que se tiene aquí en el Colegio Nacional. Son dos madres que forman parte de diferentes movimientos que están pugnando por la elección de la Asociación de Cooperación Escolar en esta icónica institución aquí de la capital del país con acusaciones desde ambos bandos. Este es el panorama que se tiene y hasta el momento no se puede asistir a las autoridades de padres, por lo que muchos proyectos, trabajos de mantenimiento tampoco se pueden realizar y terminan perjudicando el ambiente académico. Esta persona en cuestión, en realidad, no quiere que se realice o que tengamos hace en el colegio porque acá tengo las pruebas de que ella fue denunciada por apropiación de documentación justamente de la ASE cuando ella integraba y se le echó de la ASE. Prohibición de salir del país. Prohibición de salir del país. Ahí la mujer tiene, la señora tiene, pero ella no asume eso. Aparentemente creo que no asume su realidad. Sí, fue detenida por la policía y yo quiero saber cómo los padres no entienden y cómo vamos a aceptar a una persona así en la institución con estos frondosos antecedentes también. Porque acá hay una causa procesal abierta donde a ella se le acusa de apropiación de esos documentos de la ASE, libro de acta, recibos y sellos, el cual ella se comprometió con la intervención con el señor Darío Agüero a entregar a la nueva ASE. Entonces, ¿por qué ella niega que no tiene estas causas procesales? ¿Por qué ella niega? Que muestre también su documentación que hay una causa y que no acuse más a los padres. Los padres estamos cansados, cansados de esta persecución de esta mujer que la verdad que no sé cómo consigue toda la información y una persona desbarata todo el colegio y no quiere que se haga la ASE. Muestro a la cámara el sobreseguimiento provisional sobre la causa que habla. ¿Por qué? Porque no se hallaron pruebas de lo que ella está diciendo y lo que está acusando. Esta señora me acusó de querer ser directora del colegio Aizatú en otros medios, que tengo las pruebas también. Entonces, ¿cómo voy a ser yo directora? Siendo que no tengo un título de docente ni estudié para eso. Y esta señora no defiende a los padres, defiende a los directivos. No sé qué intereses tiene o si hay salario. Claro, se enoja por la ASE. ¿Por qué? Porque este documento hemos presentado porque autoridades del TEI van a estar con situaciones igual o peor a la que ella reclama. Somos los más interesados en que se conforme una ASE transparente con las personas correctas y que no tengan, ni como yo, ni como otros, ningún inconveniente, ni peros, ni sometidos a ninguna investigación. Porque fui la que empezó a destapar la olla de lo que realmente estaba sucediendo en el Colegio Nacional Aizatú. No sé si sabían que había ventas de bebidas alcohólicas partido de luna a viernes, alquilado a personas extrañas jurídicas, independientes, que no eran los alumnos del Colegio Nacional Aizatú. Otro aspecto que tiene que ver con el Aizatú es que actualmente no hay director ni directora. La institución fue intervenida y el coordinador del equipo interventor conversaba con nosotros y dejaban claro que ellos, como docentes, como plantel, no tienen absolutamente nada que ver con la elección de la Comisión de Padres, pues es de total autonomía de los progenitores. Hay que tener en cuenta que ellos tienen una autonomía y una independencia que les expropia. Es decir, ni siquiera hay una resolución, sino que más bien hay una ley que a nosotros nos impide, de alguna manera como institución, tomar partido de la instancia que tiene que ver con la Asociación de Cooperadores Escolar. Es decir, en el proceso eleccionario que ellos desarrollan, que ellos llevan a cabo, ellos tienen esa autonomía, digo bien, pero no estamos, digamos, no tenemos la posibilidad de intermediar en los conflictos que se desarrollan en el marco del proceso eleccionario. De momento, para el próximo 13 de junio, se tiene prestado una gran asamblea de padres y allí se haría la elección de las nuevas autoridades de la Asociación de Cooperación Escolar. Sin embargo, en estos días previos, el ambiente sigue siendo de mucha tensión entre estas dos personas que representan a dos grupos que incluso están amenazando con tomar la institución, encadenarse para hacer sentir la molestia que se tiene aquí en el SAT. Estamos informando en 24 horas. Vamos a hablar de este perrito que finalmente muere electrocutado y que enfrenta a los vecinos. Era el fiel compañero de un niño con condición del espectro autista, quien ahora llora su ausencia. Aquí David López, sus hijos, su señora, residen aquí en el barrio San Maros de la ciudad de Limpio con dos mascotas. Uno de ellos, Choc, un perro un poco más grande, y el otro, el pequeño Choco, quien tristemente falleció el último 13 de mayo porque este perrito, la mascota, había ingresado aquí al patio del vecino, donde aparentemente, según denuncian, el hombre le extendió una tampa para asesinar a sus mascotas. Aquel hierro que está ahí, ese hierro que ustedes ven, es un hierro, de ahí tendió un alambre y hasta el fondo, a esta medida, como para que el perro vaya por él, hasta aquel hierro que ustedes ven que va a ser el pilar. Ahí es donde a mi perro le toca ese alambre poí. La parte de arena lavada. Arena lavada. Y ahí cae él y el otro. Pero antes de eso, mis perros estaban paseando por ahí. Allá arriba tiene un circuito cerrado. Día 13, las 4 y media de la tarde. Estaba lloviendo, bien así, y él vio que entró mi perro y le puso la corriente eléctrica a ese alambre poí que puso acá. Y ahí se fue a morir el perro. Y luego, patita atrás, le sangró la boca, le salió todo el pilín afuera, la lengua. Él se paraba allá, acá adentro, y le disparaba a mis perros de acá. ¿Lo venía persiguiendo al lado de tu perro? Él venía a hostigar a nosotros de años. Yo te estoy hablando de 20 años atrás. Yo tengo muchas denuncias contra este tipo de nombre de Arillo Gañoso. Pero este hecho, que claramente es gravísimo, no es el único, sino que nos explicaron que además constantemente se dan hechos de amedrentamiento, un control medio extraño, una rara fijación contra esta familia que claramente ya siente miedo pues desde esta terraza el hombre de nombre Darío estaría vigilando constantemente a esta gente. Como esta persona en nombre de Arillo Gañoso se sube a su terraza y todo el tiempo nos tía, nos tía, mira, se para y mira hacia nuestra casa que esta, ¿verdad? Y todo el tiempo está así, tipo burlándose, burlándose de nosotros. Así como cuando vino la fiscalía y le dieron protección al bienestar animal, se caga la risa al tipo cuando vinieron a llevar el cuerpo. Choco. Mi edad tiene, mi edad tiene, es mi edad. Pero está todo el día acá, 24-7 está acá, tiene su tercera señora. Es una tercera mujer que trajo por cita, también está un poco mal por lo que yo le veo y tiene un hijo pequeñito que yo no sé por qué no piensa en ese pequeñito si sale de su pieza y viene a tocar esa electricidad. Anteriormente ponía electricidad electrificada ahí en la vereda, ponía electrificado todo en la... y morían perros, venía vaca y todo y cuando eso no tenía circuito cerrado en la calle. Ahora sí ya tengo. Pero los vecinos saben, acá están los vecinos que sí son testigos de eso. Le tiene miedo porque anda armado. Este problema ya se está arrastrando desde hace muchísimo tiempo según explican los afectados y claramente este último episodio activa las alarmas porque ya también ahora temen su vida. Aguardan el informe de la Dirección de Bienestar Animal para determinar la causa de la muerte de este perrito y a partir de allí también el accionar por parte del Ministerio Público para procesar a esta persona. Y a propósito de la intervención de la Dirección de Defensa Animal, cabe resaltar que finalmente fue este ente quien termina retirando el cuerpo de la mascota fallecida y así también el ente que se encargará de pagar efectivamente a un veterinario que va a determinar las causas de muerte porque forma parte del protocolo establecido ya que de oficio el Ministerio Público actuó y finalmente va a investigar este terrible caso ya que evidentemente acá se viola la ley de protección y defensa animal que establece penas carcelarias y pago de multas a personas quienes terminen maltratando asesinando o sometiendo algún tipo de tortura a los animales. Esto decían desde la Dirección de Defensa Animal. Lo primero que siempre nosotros tenemos que tomarlo con mucha delicadeza el perrito sí evidentemente se ve claramente en el video como de repente cae fulminado al suelo. Nosotros intervenimos el mismo 14 fue la unidad de la dirección a intervenir con la municipal perdón con el Ministerio Público porque es un caso demasiado grave. Acá se presume un acto como que es a propósito porque ya había una amenaza anterior. Nosotros tenemos que basarnos en la ley y no solamente lamentablemente en rumores. Digo lamentablemente porque muchas veces dependemos de la ley para que se comprueben ciertos casos y a veces tarda muchísimo. Sabemos que los procesos son lentos. Lo que sí está claro es que pasó le pasó a un animalito en este caso a un perrito muy bien cuidado un perrito que cumplía una función inclusive muy importante dentro de la familia como todos los perritos en este caso en particular. Entonces nosotros pusimos atención rápidamente el día 14 nos desplazamos pudimos retirar el cuerpo del perrito para llevar a necropsia porque es muy importante para que el Ministerio Público tenga todas las pruebas entonces dependemos también el avance del caso de acuerdo a los resultados que den los análisis de la necropsia donde se compruebe eficientemente de que falleció el perrito. Y el fiscal de Asuntos Internacionales Manuel Dondán está de retorno a Colombia y hoy presentó su informe al fiscal general del estado acerca de lo conversado de los datos que le fueron proveídos por sus pares de Colombia acerca del Sopechi Dondán viajó a Colombia el lunes último en procura de acceder a mayor información acerca del asesinato del fiscal Marcelo Pechi que se produjo el 10 de mayo de 2022 en Cartagena de Indias el Ministerio Público había solicitado una reunión de urgencia con los agentes colombianos luego de conocerse que la Fiscalía de los Estados Unidos abrió una investigación en torno a este caso a este magnicidio este fin de semana el fiscal general junto a otros agentes de unidades especializadas asignadas para intentar identificar al o los instigadores del atentado que le costó la vida a Pechi se reunirán para analizar el informe que trajo Manuel Dondán y el lunes van a ofrecer una conferencia de prensa para socializar algunos detalles que efectivamente pueden ser mediatizados y otros que serán mantenidos en reserva entre los documentos que obtuvo el fiscal de las cosas internacionales Manuel Dondán por ejemplo se encuentra la carta el documento firmado por la viuda de Marcelo Pechi Claudia Aguilera designando a los colombianos y norteamericanos para que exclusivamente ellos se encarguen de la pericia del teléfono celular que perteneciera a la gente del ministerio público asesinado en Colombia se estima se estima que los investigadores extranjeros respondieron además otras consultas y entre ellas probablemente habrían dado indicaciones de quienes fueron los que mandaron matar al fiscal Pechi barbie le dicen a esta persona trató de extorsionar a un comunicador se aprovechó la situación y empezó a pedirle plata empezó con la suma de 3 millones de guaraníes pero posteriormente fue ascendiendo ese monto acá estamos viendo a esta persona transgénero que finalmente fue detenida en las últimas horas atendiendo justamente a esta denuncia que hizo la víctima esta persona terminó abordándola a quien está detenida actualmente se subió a su vehículo lo empezó a grabar una vez en conversación mencionó que el video podía ir a parar a otros sitios y es que no le pagaba la mencionada suma inicialmente 3 millones de guaraníes pero después ya se volvió un monto prácticamente impagable y todos estos mensajes fue a parar como parte de la denuncia en el departamento de antisecuestro de la policía nacional que dio el seguimiento y en tiempo récord logró la detención de esta persona que le dicen la Barbie pero su identidad es Jorge Daniel Saú quien ya tenía una hora de detención precisamente por este caso estaba pretendiendo incluso dar a conocer a través de medios dedicados al espectáculo esta extorsión para que justamente pueda someter a la víctima al pago ella lo estamos viendo esposada finalmente en el departamento de antisecuestro se incutó de su poder el celular que utilizó para el efecto porque según los investigadores posiblemente en su interior se encuentren tres pistas referente a ello estamos viendo la fotografía de esta persona como se demuestran las redes sociales y esto ocurrió en plena vía pública según la denuncia pero vamos a escuchar lo que decía el comisario Mario Vallejos uno de los jefes del departamento de antisecuestro sobre el trabajo el día de ayer recibimos una denuncia justamente referente a una extorsión que el denunciante pudo arrimar todos los detalles de lo ocurrido se informó justamente al ministerio público a cargo del fiscal Lorenzo Lescano en donde logramos hacer las investigaciones pertinentes obtuvimos datos de interés conjuntamente con la fiscalía hoy se ordenó su detención y después de hacer un trabajo investigativo se logró ubicar justamente a esta persona y se procedió justamente a la detención la misma hoy día ella se encuentra privada de su libertad a disposición del ministerio público ¿cuál sería la entidad de este sujeto? el Jorge Casabú de 27 años es una persona que es indicado justamente conforme a la denuncia y los elementos que se pudo recolectar la investigación o el sindicato de un hecho de extorsión se plantearon dos situaciones por un lado el planteamiento del viceministerio de transporte solicitando el levantamiento del paro atendiendo que fueron satisfechas algunos de los puntos la autoridad administrativa del trabajo en base a las facultades que tiene ha decidido suspender el paro de transporte significa que en ese plazo tiene que seguir realizándose las negociaciones entre ambas partes bueno y a propósito del transporte público estas imágenes eran tomadas esta tarde tras la reunión Carlos y podíamos notar gente que estaba esperando por mucho tiempo en las paradas genera también esa ansiedad el no poder cerrar la jornada rápidamente por estar horas y horas expuesto al tránsito a la inseguridad y sobre todo a no acceder a un transporte público aún así y a una organización que pretendía ir a paro por reclamar no solo el subsidio sino otros cálculos exactamente una decisión que finalmente esta tarde se iba a conocer la gente estaba expectante expectante porque eso implicaría tres días sin actividad de buses sin poder llegar o llegar tarde a sus lugares de trabajo de verselas la decaín como ya hemos sentido en alguna ocasión cuando los transportistas decidieron parar sus actividades en esta ocasión también hubo una postura muy casi intransigente por parte del ejecutivo y otras autoridades que también desde el congreso decían esto ya no da más si bien Carlos hoy pudimos una notar una reunión en la cual había mucha cordialidad ya parecía todo color de rosa se extendió por cerca de tres horas y evidentemente el viceministerio del trabajo en esta tripartita lo que impuso es lo que finalmente establece la ley en cuanto a este tipo de situaciones te dicen la CETRAPAN si hablan de paro pero yo tengo facultades para suspender esta actividad desde trabajo e ir redactando también las formas para que finalmente no tenga ese impacto es decir nosotros suspendemos quienes terminan suspendiendo la medida protesta en la dirección de trabajo teniendo en cuenta el uso de esas facultades claro más que suspender es posponer es posponer porque es un derecho también que dicen tienen los empresarios argumentan desde el gobierno por el servicio primordial que genera entonces por ahora por ahora el 20 no hay paro el lunes saldrá usted a la calle y encontrará la misma cantidad de flota que es poca a ver debemos entrevistar y eso activó también lo que establece el artículo 135 la ley de que nuevamente la autoridad administrativa del trabajo tiene cinco días para poder continuar en ese proceso de negociación hemos realizado esa reunión en ese marco dentro de la reunión de los cinco puntos de los cuales era motivo del paro varios de estos puntos se tuvo avances importantes dentro del desarrollo de la reunión se plantearon dos situaciones por un lado el planteamiento del viceministerio de transporte solicitando el levantamiento del paro atendiendo que fueron satisfechas algunos de los puntos como el pago del subsidio pendiente del mes de marzo y con el compromiso que la brevedad se va a estar pagando el mes de abril se avanzaron en algunos puntos de eso hablaremos un poco más adelante sin embargo lo urgente era el desembolso Carlos evidentemente lo hicieron por eso también en cierta manera aceptaron esta decisión de posponer 11 de junio mientras continúa la negociación pero igual la gente sigue denunciando seguramente para transporte pero la regulada continúa ya les quiero ver a estas autoridades cuando nuevamente el lunes estemos ante la regulada de buses que hasta ahora no se ha normalizado el servicio y es más en alguna parte la nota César Ruidías dice que la flota será conforme a la capacidad que existe para el área metropolitana eso quiere decir buses al límite pero con respecto a algo específico del subsidio ya hubo desembolsos los desembolsos de subsidio se viene realizando conforme la estrategia acordada ya hace tiempo y plasman el decreto 700 de la forma de pago el subsidio de marzo está pagado creo que hay dos firmas que hay que trabajar algunos documentos pero está pagado casi en la totalidad un 99% que es un tema administrativo y el de abril se está procesando no se olviden ustedes de que el proceso de pago de subsidio es por mes vencido acordado con los propios gremios por lo tanto ese punto está al día conforme he manifestado ahora entre tanto desde la CETRAPAN hubo cierta conformidad se limaron las perezas en algunos puntos reclamados sin embargo existen dos por ir desarrollando decía César Ruiz Díaz y precisamente este será el tiempo utilizado en el marco de la ley para seguir con las negociaciones por las presiones que decía el empresario y tomamos estas fechas como la posibilidad que sobre el disenso que hoy existe empezar a construir un consenso que nos permita brindar la tranquilidad a la ciudadanía ¿cuál es el motivo por el cual ustedes terminan cediendo a esto César? ¿cuál es el compromiso del gobierno respecto a lo que no se había hablado anteriormente para que finalmente tomen esta decisión? no, acá esto pues es una negociación que se dé que no se dé sino hay cinco puntos que se solicitan esos cinco puntos están casi en su totalidad discutidos y creo que tenemos que avanzar un poquito más para llegar a un punto de equilibrio que satisfaga a todas las partes ¿cuál es el punto que podría lograr un punto de la verdad? dos o tres puntos de actualización de coeficientes que hacen a la estructura de costos del precio del pasaje ¿el servicio va a ser regular de estos días o ahora es regulada valga la redundancia? el servicio es igual al que sigue existiendo en atención a la cantidad de vehículos que existen hoy ya en el sistema y ante la proliferación de granjas de criptomonedas ilegales obviamente el gobierno presentó un proyecto de ley que endurece las sanciones por el robo de energía eléctrica el ejecutivo solicitó al congreso que el proyecto modificatorio del artículo 173 del código penal se ha tratado de manera urgente decían hoy en conferencia de prensa en Burubillerola este es un proyecto de ley que como bien decíamos busca proteger la eficiencia de la ANDE busca proteger a la ANDE como empresa pública de una verdadera amenaza que es hoy la sustracción en grandes cantidades de energía por parte de los establecimientos ilegales de criptominería pero vamos a ver ahora que prevé la modificación del artículo 173 del código penal paraguayo robo de energía de baja tensión hasta mil voltios cinco años de pena por la libertad más una multa si el robo de energía sobrepasa este voltaje mil y un voltios y más la pena ya aumenta a diez años de cárcel más una multa igualmente este proyecto que tiene que tratarse de manera urgente por pedido ejecutivo del congreso prevé la incautación y comiso de bienes de los infractores por supuesto además de el uso de estos bienes incautados en provecho de la misma ANDE pero recordemos que es lo que establece nuestro código penal el 173 actualmente para los casos de robo de energía apenas una una sanción de tres años de prisión y una multa tres años que probablemente puede ser modificado por algunas reglas de conducta además del pago de la multa al decir del presidente de la ANDE anualmente en concepto del robo de energía la entidad energética está perdiendo entre 50 a 60 millones de dólares para tener una idea como decía este año nosotros hemos intervenido 17 de gran magnitud y el año pasado intervenimos 33 es decir en dos años hemos intervenido 40 instalaciones muy importantes eso representa aproximadamente 112 mil KVA es decir 112 megavatios de potencia desconectada lo que realmente no sabemos si ellos al no existir 100% de la incautación entonces normalmente lo que ellos hacen se intervienen en un lugar y si nos incautan las máquinas se mudan y se van a otro lugar por eso es muy importante la incautación que está previsto en este proyecto de ley ¿Pueda cerrar el fin? Sí ¿Y va a perder el fin ¿Va a perder la hambre? Nosotros creemos que la pérdida está entre 50 y 60 millones de dólares en forma normal por robo de energía eléctrica Por nada difícil fue la que se vivió hoy en la ciudad de Posadas provincia de Misiones a unos 400 kilómetros aproximadamente aquí de nosotros muy cerca dentro de todo y esto es lo que se vivía policías y docentes que prácticamente movilizados de manera unidas piden una misma de manera unida piden una misma reivindicación estamos viendo lo que se vivía desde horas de la madrugada en las principales arterias de la ciudad de Posadas los policías que decidieron autoacuartelarse incluso tomaron edificios estatales y como si fuera poco utilizaron las propias patrulleras de las comisarías para poder buscar neumáticos y hacer piquetes así fue el descontrol y el caos que se hizo en la jornada de hoy y se sigue extendiendo porque esto sigue generando reacciones y repercusiones atendiendo justamente a sus protestas porque están pidiendo el reajuste salarial del 100% para el gobierno de Miley y esta es la misma causa que mantiene movilizado al gremio docente que desde hace varias semanas viene también haciendo manifestaciones cierre de rutas ahí estamos viendo las imágenes ya referentes a las protestas y movilizaciones por parte de los docentes que en principio se congregó en la ruta nacional 14 bloqueando el tránsito por completo ni siquiera estamos hablando de un bloqueo parcial intermitente simultáneamente la policía de Posada se autocuarteló en el comando radioeléctrico que causó caos y descontrol en la capital aunque se trata de protestas prácticamente diferentes lo están haciendo de manera conjunta tiene el mismo objetivo la misma red vindicación incluso porque más que ellos acceder a lo que respecta al reajuste salarial se les dio un recorte y es por eso que eso generó la reacción negativa por parte del sector docente así como también de la policía que actualmente está prácticamente fuera de servicio aprendiendo lo que estamos observando en estas imágenes el episodio se desarrolla en la intersección de las calles Félix, Bogado y Uruguay esta última una de las principales vías de acceso a la ciudad de Posadas según informaron los medios locales todo esto empezó señores a las cuatro y media de la madrugada de hoy y para el mediodía próximamente el acuartelamiento aún no se había resuelto y según las informaciones que tenemos a estas horas se sigue sintiendo el caos en las calles principalmente y la atención atendiendo a estas movilizaciones que posiblemente se van a extender la inflación va en avión de la madrugada de la madrugada de la madrugada federal hacemos un repaso por las informaciones más resaltantes en el ámbito judicial Asalto a bancos seguirán emboscada La sala penal de la corte rechazó la pretensión del condenado por asaltos a bancos Amado Ramón Benítez pretendía su traslado de la cárcel de máxima seguridad de emboscada Al considerar que le aplican un régimen supuestamente arbitrario Sin embargo, la corte rechazó el habeas corpus y Benítez Fracasa en su propósito de volver a la cárcel Cerezo de Itapúa Deniegan libertad condicional El juzgado de ejecución de la capital rechazó el pedido de libertad condicional Que se planteó a favor de Job Bomsasov, piloto y empresario Condenado a tres años de cárcel en el caso a ultranza peiriga Se dispuso a un acompañamiento psicológico por un periodo de tres meses Debiendo informarse al juzgado cada mes sobre la evolución De esta manera, queda sentada la postura de que para acceder al beneficio de la libertad condicional No solo es suficiente el transcurso del tiempo Extorsión policial, prórroga en investigación La fiscalía tendrá dos meses más para concluir su investigación En torno a un proceso por extorsión que afecta a tres policías Alejandro Roca Osorio, Marcelo Barrios y Cristian Fabián Rodríguez Quienes prestaban servicios en la comisaría segunda metropolitana Fueron denunciados en su momento por un conductor de plataforma Al que habrían exigido la suma de tres millones de guaraníes el pasado 31 de diciembre Luego de un control callejero Informante de narcos recupera libertad Se trata de Basilio Cabrera, suegro del considerado jefe narcotraficante Faustino Ramón Aguayo Quien está acusado en la misma causa y pendiente de audiencia preliminar En el caso de Cabrera se le concedió la libertad Por haber compulgado la pena de cuatro años y nueve meses Que se le impuso por asociación criminal A comprobarse que se desempeñaba como informante del grupo criminal Sobre incursión de antidrogas en el departamento de Amambay Quema de Colorado Roca, juicio en marcha Se desarrolla en tribunales el juicio oral para tres jóvenes Acusados por el incendio local denominado Colorado Roca Ubicado en las inmediaciones de la sede partidaria de la ANR Hecho registrado durante la crisis de marzo de 2021 La diligencia procederá el 28 de mayo Con la producción de pruebas por parte de las defensas